El turista y el rabino Desprendimiento Un día fue un turista a visitar a un rabino muy famoso. Quedó estupefacto al ver que la casa del rabino solo contaba con una estantería con algunos libros. Una mesita y un banco eran los únicos muebles que había allí. Maestro, ¿dónde tienes tus muebles? Le preguntó el turista. ¿Y los suyos? ¿Dónde están? Replicó el rabino. ¿Los míos? Yo es que estoy aquí solo de paso, contestó el turista. Y yo también, respondió el rabino. Todos estamos aquí de paso. Saquemos las consecuencias. Así pues, no pongamos nuestras esperanzas en cosas terrenas, pasajeras, sino celestiales, las que son eternas. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo unavozgrita arroba gmail.com Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!